El Ministerio de Finanzas trasladó recientemente 25 millones de quetzales más al fiecomiso, entonces eso permite poder atender un poquito más de créditos, o sea, ya es parte de los compromisos que se han venido estableciendo en la mesa, que era al fondear por lo menos la mitad de lo que estaba pendiente, y yo creo que ya nos habían trasladado 10 millones, ya se regularizaron y se trasladaron actualmente otros 25 millones. Bueno, originalmente en el presupuesto estaban únicamente 10 millones, es decir, ya llevamos 25 más de lo que está dentro del presupuesto, y quiero agradecer al Ministerio de Finanzas por los esfuerzos que están haciendo de fondear el fiecomiso. La otra línea estratégica que estamos trabajando, esto se viene trabajando a nivel del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Agricultura y ANACAFEN, es que se está haciendo una gestión para un programa de reactivación de la cafecultura.